...espectaculares para el circo, aparte la sala adentro está acondicionada para cualquier tipo de temperatura, así que para disfrutar dos horas de espectáculo de circo para toda la familia, tanto para grandes como para chicos, así que bueno, a partir de hoy jueves, desde el jueves y viernes que hubo función a las 9 de la noche, sábado y domingo a las 6 y a las 9 de la noche funcionan todos los días, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ver por lo que destacás que es para la familia? Hay un espectáculo que dura dos horas, con un espectáculo 360, ¿qué significa? Que te vas a encontrar con un circo totalmente distinto a lo que hayas visto antes, con tribuna 360 grados alrededor del escenario, de menor a mayor, que le permite al público disfrutar del espectáculo de todos sus ángulos. Con un espectáculo tradicional de circo, con números que ya no se ven, como por ejemplo lanzadores de puñales y de cuchillos y hachas, números de malambo, equilibrio sobre rolos y cilindro, antipodismo, que es una forma de hacer marabares, pero con los pies, payasos tradicionales, agregando todo el sonido, iluminación, la nanrai, perdón, sonido, la nanrai, iluminación robotizada, efectos de última generación, números de altura, de telas, de acrobacia, baile, bailarines contemporáneos, modernos, para contemplar y completar estas dos horas de espectáculo, ¿no? Passeline.com.ar, ahí buscan Cirque 21 360, pueden adquirir sus entradas, y si no, en boleterías del circo, todos los días, que hay función de 11 a 13, y de 16 a 21 a 30 horas. Aquí en el Hiper Libertad, por supuesto.